Ambas en parelada, amén Me encontré con la chiquita Yo la miré a su cara Ella no a mí, a mí me gusta Ambas en parelada, amén Ella no a mí, a mí me gusta Ella no a mí, a mí me gusta Yo la miré a su cara Yo la miré a su cara Yo te quiero a mí, a mí Yo te quiero a mí, a mí Yo te quiero a mí, a mí Solamente a mí, a mí Sabes bien que yo te quiero, mujer Ves a mí, yo te quiero a mí Ven, ven, ven Yo te quiero aquí a ti Ven, ven, ven Yo te quiero aquí a ti Solamente aquí a ti Sabes bien que yo te quiero, mujer Tú eres pa' mí Tú eres pa' mí Tú eres pa' mí Tú eres pa' mí